... Muy buenas familias, bienvenidos a Cometelo, bienvenidos a vuestra casa, canal Sur Televisión. Hoy tenemos un ingrediente que lo normal es consumirlo dentro de las ensaladas, lo normal. Hoy hablamos de la rúcula, es nuestro protagonista, ingrediente estrella en el día de hoy. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá, vamos a usarlo como ensalada, pero también vamos a hacer... ...ahí va eso, lo digo, pollo al pesto con ensalada. Vamos a hacer también un pesto con rúcula, pero qué maravilla, qué maravilla de ingrediente... ...y qué maravilla de destino, hoy estamos en Dilar, en la provincia de Granada. Hoy estamos en Dilar, en las inmediaciones de la capital granadina. Este municipio se encuentra situado en la parte meridional de la Vega de Granada... ...y está regado por el río del mismo nombre, que le imprime una impronta especial a estas fértiles tierras. El desarrollo de la agricultura en toda la denominada Vega de Granada... ...ha sido y es el pilar más importante para su desarrollo económico. Y en los últimos años, se está poniendo el acento en cultivos acordes con el medio ambiente... ...iniciando prácticas de agricultura ecológica. Dentro de los productos hortofrutícolas que nos ofrece Dilar... ...hoy nos hemos hecho eco de una de las verduras que más éxito está teniendo en nuestra cocina... ...nos referimos a la rúcula. La rúcula es una hierba que ha pasado de ser una guarnición en restaurantes de alta cocina... ...a formar parte de nuestras ensaladas junto con los canónigos o la achicoria. Esta es una planta de la familia de la mostaza y el berro... ...que crece ampliamente por toda la región mediterránea. Además, esta verdura es excepcional en cuanto a su contenido en vitaminas de tipo A y de ácido fólico... ...a lo que debemos sumar su alto valor en minerales, sobre todo de hierro. Todos estos componentes hacen de la rúcula una hierba excelente... ...no sólo para consumir en ensaladas, sino como sustituta de verduras tan populares como las espinacas. Claro que sí, claro que sí, es un producto que tiene más posibilidades en la cocina... ...de las que creemos, podemos hacer incluso crema, la crema de rúcula también está buena... ...podemos hacer salsa y además a eso le sumamos que es sano... ...por lo tanto, sano y útil en la cocina es igual a indispensable... ...debemos comer rúcula. Familia, ingredientes y empezamos. Rúcula, pechuga de pollo, nueces, carne de membrillo, queso, naranja, ajo, tomate, cherry o cereza... ...y avellanas tostadas. Pues vamos a empezar, familia, sí que sí. Lo primero, vamos a hacer el pesto, porque vamos a hacer, lo vais a ver, lo vais a ver... ...vamos a hacer las pechugas de pollo de una forma que decir, ¿van a quedar jugosas? No, más que jugosas y muy sencillo lo que vamos a hacer. Vámonos, ahí, lavándonos bien las manos, entre los dedos hay que darle bien también... ...aquí y vamos a empezar. Bueno, la rúcula, mirad particularmente, por ejemplo, a mí la rúcula, yo lo confieso... ...la rúcula sola no es un sabor que viva yo... ...ahí está, la rúcula no es un sabor que me vuelva loco solo, ¿no? A mí me pones un plato de rúcula solo y digo, prefiero el jamón de pata negra... ...las cosas como son, o los langostinos tigres... ...pero eso son cosas mías, que seguro que al resto de la gente no le pasa... ...pero como parte de buenas ensaladas, como parte de algunos platos... ...la rúcula sí es verdad que nos realza mucho los sabores... ...es un complemento perfecto, es decir, una ensalada con brotes de verduras... ...con brotes de lechuga, por decirlo de una forma... ...con pequeñas pinceladas de rúcula, por ejemplo, van genial... ...porque hace que el paladar no se aburra... ...¿has visto? he parecido a Dantez... ...hace que no se aburra... ...lo hago otra vez... ...pues no se aburra, entonces el paladar va para arriba, abajo... ...y eso lo consigue la rúcula, es un producto muy bueno... ...vamos a hacer el pesto, muy sencillo... ...mirad, cogemos avellanas... ...para adentro, avellanas si veis... ...que están tostadas, muchas sin piel... ...que cae alguna con piel... ...no, no, no se pueden poner con piel, eso sería una locura, por Dios... ...ah, bueno, ya han caído, ya, ¿qué más da? ...pues se ponen con piel, no pasa nada, un poquito... ...vamos a poner rúcula, como veis... ...aproximadamente, esto es como unos 60 gramos de rúcula... ...es lo que tiene, que es mucho volumen... ...y poco peso... ...le pasa como a mí, que soy muy grande... ...pero peso muy poquito... ...amador es verdad, está diciendo amador saltito y capote... ...pues ahora, pues lo digo, ahora mismo lo hago... ...pero, pero ahora mismo... ...vamos a ver, este capotazo va por amador, que me lo ha recordado... ...amador, no quiero decir nada con que te vaya de un capotazo, eh... ...y ahora el saltito, como no... ...hay que ponerse de puntillo y echarse para adelante... ...y empezamos, por otro lado... ...y empezamos, ahora sí... ...es verdad, esto es otra cosa, amador... ...esto ya... ...un otro aire, otro aire... ...esto no, esto es mucho mejor... ...mira con qué alegría he hecho los dos ajos... ...y uno, y dos, vea... ...seguimos, vamos a poner... ...aceite de oliva, pero no cualquiera, no... ...ponemos virgen extra, y dentro de los virgen extra... ...el mejor de los mejores... ...oleo estepa, que os recuerdo, es mi deber recordaros... ...que ya siempre que comamos fuera, en la calle... ...en cualquier establecimiento... ...tenemos que pedir... ...que la botellita sea irrellenable... ...y de esa forma... ...sabemos que estamos consumiendo un aceite de calidad... ...sobre todo, si es oleo estepa... ...virgen extra o oleo estepa, mira, mira, mira... ...echamos bien de aceite... ...un pesto clásico que es... ...piñones, ajo, albahaca y queso... ...nosotros le ponemos en lugar de piñones, avellanas... ...y en lugar de albahaca... ...le ponemos nuestra querida rúcula... ...ahí... ...no penséis que he puesto mucha cantidad de aceite... ...es que el chorrito es muy chiquitito, eh... ...tampoco se veis por... ...si lo vemos así... ...incluidas las avellanas y dos dedos... ...que prácticamente de aceite a lo mejor lo que hay es un dedo en esta jarra... ...vamos... ...a triturar, le voy a poner sal y pimienta también, eh... ...aquí, vamos a ver... ...engranaje, ahí está... ...le ponemos sal y pimienta... ...nunca enchuféis la batidora hasta que la vayáis a usar... ...ponemos sal... ...cuidado, cuidado, cuidado, hipertensos... ...ponemos pimienta... ...pip, pip, 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 pip... ...ahí está... ...y vámonos... ...empezamos a triturar... ...la textura... ...la textura que le vamos a dar al pesto... ...como siempre, en cómetelo... ...mundo libre... ...hay personas que les gusta el pesto, muy fino, muy fino... ...unos pesto prácticamente casi que parece que lo han colado... ...y otras personas que les gustan los pesto... ...que queden como más... ...más granulados... ...váis dándole sin miedo, eh... ...al principio... ...os va costando... ...pero en cuanto vamos llegando al aceite de oliva que está abajo... ...se va haciendo el pesto... ...si no los pesto os quedan... ...muy grasientos, eh... ...váis dándole... ...vamos llegando... ...ya empieza a verse este pesto con categoría... ...al menos por arriba todavía, eh... ...vamos ahí... ...¿qué suele pasar? ...que empezamos a triturar y decimos... ...uy, le cuesta trabajo... ...y le echamos o más aceite... ...o le echamos agua... ...y de esa forma los pesto... ...pues no quedan, no quedan en su punto... ...ahí, otro poquito por aquí... ...porque el pesto todavía no está terminado, eh... ...ahora hay que meterle queso, mirad... ...esta es la textura que tiene este... ...ahora si queréis... ...como lo vamos a apartar... ...pues lo vemos fuera... ...y decimos... ...lo queremos un poquito más líquido... ...pues le echamos más aceite... ...lo vamos a pasar... ...a un cuenco... ...y entonces ahí ya lo vemos... ...jarra de cristal, ya sabéis qué significa... ...que no se golpea... ...ponemos la mano... ...y le vamos dando así... ...y lo aprovechamos bien... ...ahí... ...14 horas y media después... ...seguro que ya no queda nada... ...ahí está... ...y esto, a ver... ...vamos a aprovecharlo... ...eh, para vente conmigo... ...le damos así... ...lo voy a decir, pero tened cuidado... ...tened cuidado no sólo... ...os quedéis con lo que digo... ...porque lo que voy a decir es que lo aprovechéis con la lengua... ...pero si veis hablamos de esta lengua, de esta espátula... ...ahí está... ...esto fuera... ...nos cogemos un recipiente, recipiente... ...un cuenco mejor, grande... ...lo apartamos... ...¿veis la textura que tiene este pesto?... ...pues, bueno... ...pues yo creo que está un pelín espeso... ...y si está un pelín espeso... ...como esto es cocina... ...pues lo arreglamos... ...y lo arreglamos con un poquito más de aceite... ...¿qué le ponemos ahora?... ...ponemos ahí... ...aprovechamos bien... ...y el aceite podéis echarlo ahí directamente... ...o... ...echamos en la jarra... ...y de esa forma aprovechamos... ...entonces echamos aceite... ...un pelín más... ...que caiga bien... ...ahí va... ...virgen extra... ...suficiente... ...aprovechamos el pesto... ...que nos queda aquí... ...y familia... ...cuidado... ...que este pesto lo podemos usar... ...para cualquier receta... ...no sólo con este pollo que vamos a hacer... ...hacemos una pasta... ...tenemos rúcula en casa... ...hacemos un pollo con pesto... ...con un pesto de rúcula y avellana... ...mezclamos... ...¿veis?... ...ahora ya va teniendo otra textura... ...esto tiene otro color... ...ahora sí es el estado que me gusta a mí del pesto... ...así un poquito fluido, ¿veis?... ...bueno, pues una vez que lo tenemos así... ...con esos daditos de avellana... ...que decía yo que hay pesto a las personas... ...muchos que les gusta... ...muy, muy, muy triturado, muy molido... ...a mí me gusta esto... ...que tú estés mordiéndolo... ...y tengas ese granito ahí... ...el rallador en el otro cajón... ...recuérdalo Enrique... ...vámonos... ...pues ahora rallamos sin miedo queso... ...el pesto verdadero, parmesano... ...nosotros, queso, de aquí... ...ponemos abundante queso... ...aproximadamente la misma cantidad en gramos... ...llevaría de rúcula que de queso... ...es decir, si de rúcula llevo unos 60 gramos... ...pues de queso aproximadamente otros 60 gramos... ...el queso rallado ya sabéis que le pasa igual... ...abulta mucho, ocupa mucho volumen, mucho espacio... ...pero de peso, anda fino... ...entonces ponemos queso y con esto yo creo... ...que tenemos, bien... ...igual que con el aceite... ...vamos a ver, mezclamos... ...y si nos gusta como está... ...lo tenemos arreglado... ...esto tiene una pinta... ...pa' saltear ahora mismo unos espaguetis... ...en la sartén... ...y echarle un poquito y listo... ...mira, mira, mira... ...vamos, ni lo toco ni lo miro... ...esto está, no como me gusta... ...como lo sueño... ...yo por las noches sueño... ...que soy pesto... ...sí, la gente... ...no, yo sueño que soy pesto... ...y estoy encima de un plato de espagueti flotando... ...qué maravilla... ...pues yo quiero ser un pesto así... ...vámonos, bromas aparte... ...cogemos... ...pechuga, mirad... ...le pedimos al carnicero por favor... ...que nos saque filetito de la pechuga... ...¿cómo no lo saca?... ...pues el carnicero más o menos lo que os va a hacer... ...es lo que vamos a hacer nosotros aquí... ...que yo lo hago por si alguno de vosotros... ...quiere tranquilamente ir probando... ...que no, os lo hace insisto, el carnicero... ...mirad, quitamos... ...cualquier presencia de cartílago que veamos o de hueso... ...aquí tiene un poquito de hueso... ...se lo quitamos, de caparazón más que nada... ...de la pechuga... ...esto fuera, la grasita fuera... ...y mirad lo que vamos a hacer, muy sencillo... ...le damos la vuelta... ...cuchillo afilado... ...y empezamos a cortar... ...filetes finos... ...con cuidado... ...cortamos... ...y lo vamos manteniendo en orden... ...uno... ...váis cortando con cuidado, eh... ...cuidado siempre con la mano... ...que no se encuentre con el cuchillo... ...que el cuchillo siempre tenga salida... ...dos filetes... ...bueno, yo os confieso que yo hago compras también en mi casa... ...y esto lo encontráis ya, eh... ...incluso venden las bandejitas ya con las pechugas... ...además venden a veces... ...te dicen pechugas cortadas... ...finas en filetes... ...o en filetes finitos... ...yo particularmente... ...veréis, no digo que no haya que comprarlo... ...yo soy más partidario de... ...en el establecimiento, ir al carnicero... ...y pedirle por favor que me los corte... ...porque además si, yo elijo la pechuga que quiero... ...pero vamos, no pasa nada... ...eso no quiere decir que esas pechugas estén malas... ...para nada, tienen su fecha de caducidad... ...tienen todo... ...productos envasados... ...cortamos... ...y cortamos... ...hemos mantenido el orden, ¿verdad?... ...bueno, pues ahora mirad lo que vamos a hacer... ...esto es el no va más... ...ahí vamos... ...cogemos... ...cuerda... ...y cortamos... ...cuerda... ...cuerda... ...esto podéis hacer... ...y dejarlos hechos... ...incluso se pueden congelar así en crudo, ¿eh?... ...y cortamos cuerda... ...con cuatro es suficiente... ...cortamos cuerda... ...pongo ahí... ...mirad lo que vamos a hacer... ...extendemos cuerda... ...extendemos cuerda... ...en vez de bridar de una vez... ...pues vamos a bridar... ...de cuatro... ...colocamos la cuerda... ...así... ...y empezamos... ...lo primero... ...ponemos aquí... ...no os preocupéis si la primera no coge, ¿eh?... ...no pasa nada... ...no le pongo nada... ...os recuerdo... ...nada de sal ni de pimienta... ...porque nuestro pesto... ...ya la tiene, ¿eh?... ...vamos a aprovechar ya... ...que queda de la lengua afuera... ...la lengua afuera... ...ya, ya hemos terminado... ...la hemos fuera de la lengua... ...y entonces cogemos... ...y ponemos... ...un pelín de pesto... ...y otro poquito de pesto... ...la siguiente que viene... ...ponemos encima... ...no os podéis imaginar... ...cómo quedan estas pechugas... ...es que no os podéis... ...vamos, si os lo podéis imaginar... ...haciéndolo en casa... ...y si no... ...al final cuando el programa... ...que lo vamos a partir... ...vais a verlo... ...volvemos a poner... ...en el mismo sentido... ...y volvemos a poner pesto encima... ...nos estamos asegurando... ...la jugosidad del pollo... ...aquí... ...extendemos... ...como si fuera una tostada, ¿eh?... ...pesto... ...volvemos a poner... ...y este momento además... ...en casa... ...esto puede ser un momento familiar... ...porque esto sí lo podemos hacer... ...entre varias personas... ...no hay peligro... ...el pollo ya está cortado... ...es decir, los niños también... ...nos pueden ayudar... ...que un niño que come bien en la infancia... ...es un niño que come de todo... ...cuando es adulto, ¿eh?... ...eso es importante... ...comer de todo... ...dieta equilibrada... ...ponemos ahí... ...es que es muy laborioso... ...en la cocina no se pierde tiempo... ...se invierte... ...y ponemos aquí el último... ...al revés... ...y ya está... ...¿qué hacemos ahora?... ...recordáis la cuerda... ...pues vamos con las cuerdas... ...la primera... ...le hacemos... ...un nudo... ...que yo se me da muy bien... ...porque os recuerdo que estuve en la marina... ...en la plaza de la marina de Málaga... ...que quería decir... ...ponemos ahí... ...una... ...segunda cuerda... ...no hace falta abridarlo perfectamente... ...porque la carne... ...la carne del pollo... ...cuando la echemos en la sartén... ...tiende a cerrarse... ...a contraerse... ...tiende a hacer... ...ese es el movimiento... ...y el sonido además... ...pero... ...se contrae... ...os ha quedado mucho más claro ¿verdad?... ...damos aquí... ...cerramos... ...nudo doble... ...bueno le podéis poner nudo doble... ...o si tenéis en casa un candado de combinación... ...también se lo podéis poner... ...lo pasa que después en el fuego... ...el candado coge muy mal aspecto... ...pero bueno es cuestión de probar... ...y cerramos... ...el último... ...aquí... ...a ver... ...vete conmigo Serafín... ...que no le coge... ...ahí está... ...y esto tranquilamente... ...mirad tal cual lo tenemos... ...lo echaremos en la plancha... ...¿qué queréis un poco por estética?... ...pues cogéis los nudos sobrantes... ...la cuerda vamos sobrante de nudo... ...y se la quitáis... ...hacéis así... ...quitamos el exceso de cuerda... ...pero ya está... ...no le quitéis toda... ...porque después... ...si dejáis esos... ...esos pequeños extremos... ...después sabemos por dónde está la cuerda... ...y es más fácil... ...pero vamos cortándole unas tijeras... ...será suficiente... ...hacemos... ...una por persona... ...primer repaso... ...y continuamos con nuestro... ...pechuga de pollo... ...al pesto... ...después queda la ensalada todavía... ...qué barbaridad... ...qué de cosa... ...para el pesto de rúcula... ...disponer en una jarra... ...las avellanas... ...con unos 60 gramos aproximadamente... ...de rúcula... ...dos dientes de ajo... ...una pizca de sal... ...pimienta y aceite de oliva... ...virgen extra... ...triturar... ...y apartar en un cuenco... ...e ir añadiendo queso rallado... ...hasta conseguir la textura deseada... ...probar y ajustar de sal... ...extender un filete de pechuga de pollo... ...pintar con un poco de pesto... ...y disponer otro filete encima... ...repetir el proceso... ...hasta utilizar... ...todos los filetes obtenidos... ...de cortar cada pechuga... ...finalmente... ...bridar para dar forma. ...pues la rúcula es una planta... ...la cual se está utilizando... ...como ensalada... ...como acompañamiento sola... ...o a la hora de presentar los platos... ...también como decoración. ...a mí me gusta mucho la rúcula... ...porque le da un toque muy agradable... ...y muy bueno a la ensalada. ...cuando uno tiene anemia... ...es muy bueno comer rúcula... ...porque nos aporta hierro... ...y ácido fólico. ...la rúcula tiene mucha vitamina... ...y viene muy bien para prevenir... ...los problemas con la vista. ...claro que sí... ...viva la buena gente de Granada... ...mira, mira, mira... ...cuatro pechugas... ...con sus nudos hechos... ...cuatro nudos por pechuga... ...eso quiere decir... ...cuatro por cuatro... ...dieciséis, dieciséis nudos... ...colocamos aquí... ...ahí que te quedas... ...para que estés frío siempre... ...que la carne vamos a tratar de tenerla fría... ...vamos a atacarle a nuestra ensalada... ...toma presencia la rúcula... ...en forma de pesto... ...pues ahora... ...la toma en forma de ensalada... ...mirad... ...ensalada muy sencilla... ...vamos a coger... ...nueces... ...es importante... ...esta receta sale exactamente... ...si la hacéis... ...con este número de nueces... ...uno de los cuatro minutos... ...¿lo habéis contado?... ...pues esas son las nueces que hay que poner... ...un puñado de nueces... ...sin problemas ahí... ...un puñado de nueces... ...y con las manos partimos un poco... ...es una ensalada... ...pero qué pasa si nos gustan las nueces... ...se las quitamos... ...pues se las quitamos... ...no pasa nada... ...ponemos nueces... ...vamos a poner... ...el queso que nos ha sobrado... ...recordáis que para el... ...para el pesto... ...hemos utilizado el queso... ...que lo hemos rallado... ...pues nosotros directamente... ...ahí... ...le quitamos la corteza... ...esto fuera... ...y vamos a poner el queso cortado en dados... ...cortamos en daditos... ...porque son chicos... ...ahí... ...y ahí... ...para cortarlo más fácil... ...lo amontonamos... ...en un bloque... ...y de esa forma tenemos que pasar... ...menos veces el cuchillo... ...cortamos aquí... ...mantenemos forma... ...cortamos aquí... ...y mantenemos forma con la mano... ...y ahora... ...ahora sí ya... ...no hace falta mantener forma... ...porque... ...se va deshaciendo el solo... ...ea... ...dados de queso... ...que aprovechamos siempre... ...para adentro... ...queso y nueces... ...va genial... ...combinación perfecta... ...y además... ...para la guarnición también nos va bien... ...el pesto va bien con esto también... ...vamos a poner tomate cherry... ...o tomate cereza... ...los hemos lavado... ...pero cuidado... ...igual que tomate cereza vamos a poner... ...o tomate cherry... ...podemos poner un tomate natural... ...cogemos... ...lo partimos en daditos... ...y ya está... ...lo que pasa que este... ...pues es más vistoso... ...podéis partirlo por la mitad... ...o podéis partirlo... ...a ver... ...en cuartos... ...como queráis... ...pues por ejemplo... ...ni para ti ni para mí... ...mitad y cuarto... ...ea... ...no... ...le damos unos cortes si queréis... ...y ya está... ...para que esté un poco... ...un poco picado... ...un poco triturado... ...este por ejemplo por la mitad... ...este le damos en cuarto... ...la verdad que no es algo que influya... ...lo importante es que nos va a aportar frescor... ...frescor también nos lo va a aportar... ...nuestra querida naranja... ...que tenemos ahí también para echarle... ...que va a sustituir... ...la presencia del vinagre... ...en lugar de vinagre... ...que es un ácido... ...pues nosotros... ...nos vamos a los cítricos... ...y digo naranja porque podéis ponerle limón... ...pero la naranja en este aspecto es más suave... ...bueno, no hace falta que lo diga... ...ponemos ahí... ...vámonos con la naranja directamente... ...aquí encima del jugo del tomate... ...cortamos... ...cortamos... ...el otro extremo... ...y vamos perfilando la naranja... ...así... ...y de esa forma la vamos a poner entera... ...entera digo... ...sin piel, vamos... ...la vamos a tener entera y la vamos a cortar... ...ahí... ...receta sencilla... ...como estáis viendo... ...la guarnición está ensalada... ...la podemos utilizar... ...tanto para esta receta... ...que vamos a hacer del pollo al pesto... ...como también un plato único... ...si queréis le echáis un poquito por ejemplo... ...de jamón de york... ...o pechuga de pavo... ...pero la cocida... ...y ya va bien... ...y por qué no, un plato único un día... ...con un poco de pan acompañamos... ...y listo... ...ponemos ahí dados de naranja... ...y este igual... ...cortamos, cortamos... ...y a lo largo... ...cortamos ahí... ...y la naranja... ...bien separada... ...mira, se ha quedado junta... ...le doy un poquito aquí... ...ahí está... ...dados de naranja... ...recojo un momento aquí la tabla... ...esto fuera, esto fuera... ...eh, al ladito de la hoja del cuchillo... ...cuidado, cuidado siempre con los cuchillos... ...vámonos... ...y el último que vamos a cortar... ...es darle una nota dulce... ...haceros una idea... ...tenemos las nueces... ...que nos aporta textura, crujiente... ...tenemos... ...el tomate cherry, frescor... ...caldito, líquido... ...tenemos... ...la naranja... ...que nos aporta más frescor... ...y además ese toque... ...diciamos que sustituye un poco al vinagre... ...pero tenemos la rúcula... ...que la ponemos al final... ...porque la rúcula la ponemos al vinagre... ...porque si no... ...ya sabéis que se empieza un poco a venir abajo... ...en cuanto la aliñamos las ensaladas... ...entonces la ponemos al final... ...y la rúcula... ...de por sí tiene tonos amargos... ...tiene algunos tonos amargos... ...un poquito picantes... ...¿cómo lo contrarrestamos?... ...pues los que no seáis muy aficios a una rúcula... ...le ponéis, por ejemplo... ...carne de membrillo... ...cogemos carne de membrillo... ...cortamos unos bastones... ...dulce de membrillo... ...y de esa forma... ...nos va a aportar... ...tonos diferentes a la ensalada... ...que también se lo podéis aportar... ...si queréis, con manzana o pera... ...en este caso no se lo ponemos... ...también va muy bien con el queso... ...queso, nueces, membrillo... ...va, va genial... ...pues familia... ...esto lo mantenemos... ...y justo al final... ...le vamos a poner la rúcula... ...y haremos la vinagreta... ...pero eso... ...después de los 60 segundos... ...que vienen a continuación... ...que son paso previo... ...a marchar a la plancha... ...nuestras pechugas de pollo al pesto... ...qué momento, qué solemnidad... ...familia... ...ya estamos de vuelta... ...al lado de esta ventana abierta... ...a todos vosotros... ...porque os recuerdo... ...el mail del programa... ...podéis enviar vuestras fotos... ...o vuestros comentarios de cocina... ...trataremos de responder a todos... ...y fotos mostraremos solo algunas... ...porque son cientos las que recibimos... ...no podemos mostrarlas todas... ...pero de verdad... ...las vemos... ...y os respondemos a los mails... ...que es un honor... ...y un placer... ...que os acordéis de nosotros... ...cuando estéis en casa... ...y de repente alguien hace... ...por ejemplo, ¿eh?... ...imaginaros... ...que un tal Venceslao Aguilera... ...de Málaga... ...y que tiene 22 años... ...resulta que hace... ...una ternera con salsa de tanas... ...y dice... ...voy a hacerle la foto... ...y la voy a enviar a cómetelo... ...pues aquí está... ...hicimos el redondo de ternera... ...recordáis, los filetegamos... ...y la salsa de tanas... ...que eran unas setas... ...la manita cesárea... ...que se llama Tana... ...en ciertas zonas de Huelva... ...bueno... ...pues Venceslao de Más Aguilera... ...que decíamos... ...que nos pide por favor... ...que también saludemos... ...a su suegro Antonio... ...que también... ...dice que le ayuda... ...a la hora de cocinar... ...bueno... ...pues Antonio de Peles Málaga... ...que nada... ...cocina también... ...y familia de cómetelo... ...y ahora empezamos... ...ahí va eso, ¿eh?... ...saludos a la familia Guerrero... ...que nos ve... ...desde Perpiñán... ...en Francia... ...aunque dice que ellos vienen de Alourín el Grande... ...en la provincia de Málaga... ...y también... ...saludamos a Sandra Nora Barrera Bustamante... ...es una argentina... ...que vive con su familia argentina... ...pero en Alicante... ...y que se está aficionando a la cocina andaluza... ...dice gracias a cómetelo... ...como veis nos ven desde fuera... ...de Andalucía muchas personas... ...besos a todos... ...y también... ...recuerdo ya lo dije hace tiempo... ...a esos dos marcianos que hay en Plutón... ...que han conseguido sintonizar... ...moviendo la antena así antiguamente... ...han conseguido sintonizar cómetelo... ...desde Plutón también nos ven... ...bueno... ...dichas estas cosas absurdas... ...que me gusta decir de vez en cuando... ...abrimos nevera... ...ponemos... ...que tenéis ahí ya... ...una paellera... ...he puesto una paellera... ...porque las pechugas eran grandes... ...y en una sartén... ...pues se me iba a quedar... ...se me iba a quedar bastante pequeñita... ...un pelín... ...quiero que sea como una plancha... ...un pelín... ...de aceite de oliva virgen extra... ...y os explico el procedimiento... ...el procedimiento es... ...para que se hagan en la sartén... ...lo ponemos a fuego fuerte... ...vamos a dorarlas por el exterior... ...y una vez que estén doradas por el exterior... ...simplemente bajamos el fuego... ...ya hemos conseguido que se cierren... ...el jugo va a estar dentro... ...y ya con el fuego medio... ...le vamos dando la vuelta... ...para que se vayan cocinando por dentro... ...vámonos, empezamos... ...mira, mira, 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 vámonos... ...vámonos, vente por aquí... ...una por aquí, lo cojo por las cuerdas... ...y así me ensucio melón las manos... ...ponemos aquí otra... ...anda que... ...pinta tiene, ¿eh?... ...por favor... ...y ya habéis visto poquitos ingredientes, ¿eh?... ...porque la mayoría de los ingredientes... ...lo lleva la ensalada... ...pero que si esto lo queréis poner... ...con unas patatitas buenas fritas... ...también van bien, ¿eh?... ...que no pasa nada... ...y fijaros que plato más sencillo... ...yo os decía antes... ...que podéis aprovechar... ...y hacéis más cantidad... ...y los congelamos... ...tal cual estaban hechas... ...se congelan... ...y listo... ...esto lo vamos a aprovechar... ...en el pesto, aquí... ...bueno, bueno, no, no, no puedo, no puedo... ...lo iba a meter... ...pero viene de la carne de pollo... ...cuidado, cuidado... ...menos mal que me he dado cuenta... ...iba a aprovechar el aceitito... ...y digo, uy, la que iba a liar... ...eso sería contaminación cruzada... ...mezclar un alimento crudo... ...pues ya habéis visto... ...de todo se aprende... ...hasta si se me va la cabeza... ...umigo, no puedo... ...bueno, cogemos... ...eso lo mantenemos al fuego... ...menos mal que no lo he hecho... ...menos mal... ...sería un fallo garrafal como cocinero... ...vamos a coger... ...vamos a aliñarlo... ...y después le metemos... ...una vez que está aliñado... ...le metemos la rúcula... ...y mirad cómo la aliñamos... ...aproximadamente... ...entre cuatro... ...cucharadas... ...o cinco de aceite de oliva... ...virgen extra... ...ponemos ahí... ...vamos a poner... ...sal... ...y ponemos pimienta... ...a mí la pimienta me encanta... ...sobre todo las ensaladas... ...ponemos pimienta... ...añadimos... ...la rúcula... ...ahí... ...yummy... ...y esto ya... ...prácticamente pues tenemos nuestra ensalada... ...vamos mejor con esta y con esta... ...que me cae mejor... ...movemos... ...y vais a ver... ...como veis es una guarnición... ...no hacemos una ensalada muy abundante... ...porque... ...si hacemos mucha ensalada al final... ...o comemos ensalada... ...o comemos pollo... ...pues comemos las dos cosas... ...mezclamos... ...veis... ...y esto ya lo tenemos preparado... ...para emplatar... ...nos aguanto unos minutitos... ...sin problema... ...lo tenemos ahí... ...y si os parece vamos a darle la vuelta aquí a mi amigo... ...que ya vais a ver la pinta que tiene esto... ...vamos a ir cocinando por todos lados... ...venga... ...vámonos... ...tú mismo... ...te ha tocado el primero por allí... ...ea... ...uy que mala cara... ...uy que mala cara... ...lo vamos a hacer por todos lados... ...también por los cantos... ...le daremos... ...por aquí, por aquí, por aquí... ...por todos lados... ...para que se cierre... ...y después insisto... ...bajamos un poco el fuego... ...para que no se queme por fuera... ...pero se vaya cocinando por dentro... ...ensalada, guarnición hecha... ...pechuga de pollo... ...a sólo... ...faltas... ...que se cocine por dentro... ...pues familia... ...último repaso... ...y emplatamos nuestro... ...pollo al pesto... ...con ensalada... ...reservar las pechugas al pesto en la nevera... ...cubiertas con plástico... ...disponer en un recipiente las nueces... ...el resto del queso cortado en dados pequeños... ...los tomates en cuartos... ...la naranja pelada... ...y troceada... ...y la carne de membrillo picada en pequeñas porciones... ...sacar la carne del frío... ...y dorarla en una sartén con aceite... ...por todos lados y a fuego fuerte... ...bajar el fuego... ...y dejar que se termine de cocinar por el interior... ...aliñar la ensalada con cuatro cucharadas soperas de aceite virgen extra... ...sal y pimienta... ...finalmente... ...incorporar la rúcula y mezclar... ...la rúcula es una planta que se cultiva todo el año... ...excepto en verano que tiende a subirse... ...pues la rúcula es buena para el alcanzamiento... ...porque te da la sensación de que te quita el hambre... ...y por eso comes menos... ...hemos introducido también la rúcula en esta finca... ...que es una planta de época romana... ...y se usa en... ...en ensaladas, en pizzas... ...para aderezar la... ...la pasta... ...y es una... ...ahora en alta cocina parece que está teniendo mucho éxito... ...la rúcula es muy buena... ...tiene mucha vitamina K... ...y nos ayuda a absorber muy bien el calcio... ...sí ya lo hemos dicho... ...es buena, sana... ...pues no hay excusa para consumirla... ...mirad... ...tenemos la sartén, la payera... ...veis con todos los hilos... ...es importante porque hemos puesto... ...cuatro hilos por pechuga... ...cuando hemos hecho la cuenta... ...tiene que haber 16 hilos... ...porque a veces... ...se quedan incrustados en la carne... ...y no se pueden quitar... ...le hemos hecho un cortecito por aquí como veis... ...y usamos los nudos... ...a ver si yo puedo coger el nudo... ...aquí... ...y usamos los nudos para tirar... ...por eso os decía que os quedara un poquito de cuerda... ...para que no cortárais los nudos a ras... ...y este igual... ...cortamos... ...aquí... ...y tiramos... ...y listo... ...vámonos... ...cuidado de no quemaros... ...ahí lo ponemos... ...venga... ...y empezamos... ...mirad... ...vamos a ver qué tal... ...moviendo mucho el cuchillo... ...es importante... ...y un poco sesgado... ...un poquito tumbado... ...movemos cuchillo... ...mirad... ...ahí lo tenéis... ...mirad que pinta tiene eso eh... ...cortamos igual... ...sesgado... ...no pasa nada... ...lo ponemos así... ...chitú... ...ahí, bien puesto... ...y cortamos aquí... ...el último sesgado... ...con cuidado... ...pues vamos a presentarlo... ...que se vea bien... ...mirad, ponemos... ...uno por ejemplo... ...dos... ...tres... ...qué maravilla... ...por favor... ...y el último... ...si lo pongo así... ...no se ve el relleno... ...entonces el último me lo invento... ...y le vuelvo a dar la vuelta... ...y lo pongo y así... ...solo tenemos el relleno... ...y este pedacito que queda aquí... ...me lo como... ...y ahora... ...le ponemos nuestra ensalada de rúcula... ...era muy chiquito... ...para darte el amador... ...muy chiquitito... ...ponemos ensaladita de rúcula... ...plato sano... ...tenemos el aporte también del queso... ...bueno, bueno, bueno... ...ahí se ha caído... ...un poquito de carne de membrillo... ...muy poquita cosa... ...que la vamos a quitar ahora mismo... ...hacemos así... ...ponemos la ensalada... ...y la carne de membrillo... ...¿sabéis qué hago con ella?... ...tomé y me la como... ...que ya ahora, a esta hora ya entra hambre... ...ea... ...plato... ...sencillo, de verdad... ...solo jugamos un poco con la estética... ...de hacer esas especies de milhojas... ...con la pechuga de pollo... ...que no tiene más misterio... ...pechuga de pollo... ...al pesto, jugoso... ...y además una ensalada... ...todo con la presencia de nuestro ingrediente estrella de hoy... ...rúcula de Dilar... ...en la provincia de Granada... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...ahhh... 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 Gracias por ver el video